Buenas tardes, vamos a ver un nuevo video, en este caso a tratar un tema que creo que es interesante ¿Qué tan resistente al fuego son las estructuras de hormigón? ¿Cómo podemos evaluar esa resistencia, al menos en forma simplificada? ¿Y cuáles son los criterios actuales para tratar este tema? Empezamos por algunos aspectos conceptuales, la acción del fuego, durante la acción del fuego se pueden distinguir tres fases de un siniestro Una parte de iniciación, en donde la temperatura rápidamente, como vemos abajo, se eleva al punto máximo Una segunda fase, donde el incendio llega a la máxima potencia y la temperatura máxima que se alcanza para ese instante Y el tiempo de extensión de esa situación, que son muy críticas para la estructura Dependerá del tipo de materiales que hemos almacenado en el lugar, de la combustibilidad y la posibilidad de aportar oxígeno Y una etapa final, que es la de enfriamiento, que puede ser originada por el ataque de los servicios contra incendios O bien porque los combustibles, lo que podía combustionar ya lo ha hecho, o por una combinación de ambos Los daños de mayor gravedad se originan durante la segunda etapa Donde las temperaturas pueden llegar en incendios que se han evaluado hasta valores de los 1000 grados centígrados Ahora respecto de la acción del fuego, ¿cómo afecta o actúa sobre una estructura de hormigón? Bueno, hay fundamentalmente dos aspectos El fuerte incremento de temperatura en ciertas zonas de la estructura Va a generar la necesidad de que el hormigón se deforme Y las losas o vigas no son libres de deformarse porque están vinculadas a columnas o tabiques Entonces tienen cierto grado de restricción Eso se va a traducir en deformaciones restringidas y por lo por ende solicitaciones no previstas Imaginemos que en una losa, por ejemplo, el fuego en el local que encierra Afecta básicamente la cara inferior de la losa y de las vigas Y entonces eso genera un tipo de deformaciones Cuyas solicitaciones no están contempladas en el diseño Por otra parte, la capacidad resistente tanto del acero como del hormigón Se ven, y lo vamos a evaluar, afectadas en forma severa en función de la intensidad del siniestro Y por ende, es lógico, la capacidad de carga de la estructura se reduce en forma muy importante Eventualmente puede llegar al colapso Otra variable que no siempre se tiene en cuenta y es muy importante Es que la adherencia disminuye fuertemente junto con los valores de los modos de elasticidad del acero y del hormigón Hay cosas que son favorables, como el que disminuye el modo de elasticidad del hormigón Por un lado, implica que esas deformaciones generadas por la elevación de la temperatura Son mejor, no generan solicitaciones tan importantes en las estructuras Porque el modo de elasticidad del hormigón disminuye bastante, mucho, ya lo veremos Por otro lado, la tendencia del pandeo de columnas fuertemente comprimidas se acentúa mucho Acá vemos una foto previa y posterior de un edificio muy conocido El edificio Windsor de Madrid, que estaba en la etapa de reparaciones Que en 2005 sufrió durante esa etapa de remodelaciones un siniestro que duró 18 horas Que terminó con el colapso parcial del frente del edificio Y el núcleo de hormigón interno se mantuvo estable A pesar de las muy elevadas temperaturas que se generaron Y la extensión, porque los bomberos no pudieron controlar el fuego en forma rápida Acá vemos un edificio en San Pablo, Brasil, de 22 pisos Con un bloque central hacia el frente Al lado vemos el incendio que afectó ese bloque central de la torre en el año 81 Con una intensidad importante Y acá vemos fotos de esa zona del bloque central posteriormente al siniestro Y fíjense que hay grandes columnas en la zona En la foto de la derecha se ven a través del vidrio grandes columnas Se alcanzan a ver si uno tiene observación Una de ellas es esta que vemos en la foto de la izquierda Que la losa al tratar de dilatarse por efecto de las elevadas temperaturas Vio restringido ese movimiento por la columna Generando esta falla en la columna Por esfuerzo de corte Que está visualizada En una columna muy robusta Que restringía severamente el movimiento Por efecto de esas deformaciones Que intentaban generarse y que eran restringidas De por sí hay estructuras que bajo situaciones normales Trabajan a temperaturas mayores a los 70 grados Como son sectores de centrales nucleares Torres de enfriamiento Al respecto al reglamento CIRSO 401-2005 No es de aplicación en estos casos Para aquellos que nos acompañan De amigos de México, de Perú, de Colombia, de Chile Que por suerte son varios Y de otros países El código ACI-318-2005 En distintas versiones Tampoco está previsto Para estructuras que trabajen por encima de los 70 grados centígrados ¿Qué pasa con respecto al hormigón Cuando el hormigón es solicitado a temperaturas elevadas? Acá tenemos curvas de referencia Con valor 1 para temperatura a 20 grados Y dos curvas Una con hormigón preparado con agregado silicio En negro Y en rojo Hormigón preparado con agregado calcario ¿Cómo es afectada la resistencia de ADEL? Una probeta tipo En función de la temperatura que alcanzó el hormigón Usted A modo de ejemplo Para 600 grados La resistencia de ese hormigón Que estaba solicitado a esa temperatura Puede ser menor al 50% Posterior al siniestro La coloración del hormigón Nos puede llegar a indicar Una idea de la máxima temperatura A la cual estuvo sometido Hay que tener cierto criterio Y cuidado con esto Pero la superficie del hormigón Si queda con un tono gris natural Uno puede en principio Hacer una primera evaluación Con agregado silicio Que la temperatura máxima Quizás no superó los 300 grados En rosa En rojo Probablemente La temperatura máxima Haya llegado cerca de los 600 grados Es un indicio Que quizás Hasta un 50% De la resistencia original De ese hormigón Se ha perdido Naturalmente Veremos que también La de las armaduras Gris claro Nos da un Un signo alarmante Porque la temperatura Puede haber llegado En esos sectores A 900 grados Con una pérdida De resistencia Porcentual Entre 60 y 90% Y blanco O amarillo Claro Nos indica Que Ese hormigón Seguramente Va a tener que ser Demolido Porque ha perdido A más de 900 grados Toda su capacidad portante Acá tenemos un gráfico Que más o menos Grafical Nos muestra lo mismo Ahora Posterior al incendio Cuando nos Convocan Para emitir Una opinión Y ver Que decisión Se toma Durante el estudio De las estructuras Se realizan Naturalmente Observaciones visuales Y después Veremos Que otras Determinaciones Podemos analizar Con el fin De evaluar Cuál es el estado Que ha quedado Remanente En la estructura Y que grado De seguridad Tiene Mediante Determinación De módulos De elasticidad Ensayos No destructivos Extracción De probetas Testigos En zonas Donde no debilitemos Aún más La estructura Evaluación Del estado De las armaduras Evaluación De las deformaciones En vigas Y losas Etcétera Ya lo vamos a ver Hay un concepto De diseño Que es el de Integridad estructural Y que tiene Asociado Con la idea De que si Por ejemplo Una columna Particular Se ve Más afectada Que otras Y pierde La capacidad Resistente Hay un camino Alternativo De las cargas Para transferir Las cargas Que esa columna Tomaba A las cercanas Sin que la estructura Colapse Naturalmente Si el siniestro Perdura Excesivamente En el tiempo Otras columnas Se traen En dicha situación Y ese concepto Cada vez Es más difícil De mantenerlo Pero hay Cuestiones Que tienen que ver Con el diseño Que nos permiten Tener en cuenta Esta situación Y tener Una sobrevida Al menos Ante un siniestro No controlado Frente a la falla De una O más columnas Algunas tipologías Estructurales Son especialmente Vulnerables Como aquellas Que utilizan Elementos Premoldeados Pretensados O losas Postensadas El acero De pretensado O postensado Es muy susceptible A ser afectado Mucho más Que el acero De dureza natural Asimismo Algunas tipologías De estructuras Son más sensibles Por ejemplo Las losas Narguradas Se ven A igual Condición Más severamente Afectada Que una losa Maciza Equivalente Ya vamos a ver Por qué Es sencillo De comprender Los nervios Delgados Exponen A mayor temperatura Las armaduras Incluidas Dentro De la Dentro Del hormigón Acá vemos Un edificio En San Pablo Afectado Por un siniestro Fuerte Y las losas Narguradas El estado Que ha quedado Posteriormente Al siniestro Acá vemos Un Estación Un Estacionamiento En Liverpool En Londres En 2018 Otras estructuras Que son muy sensibles Son los entrepisos Sin vigas ¿Sí? Porque Ya vamos a Fundamentarlo De alguna manera Sencilla No tenemos tiempo Para profundizarlo Ahora Pero Una de las Cuestiones Críticas En los entrepisos Sin vigas Es la resistencia Al punzonado Y la resistencia Al punzonado Básicamente ¿De qué depende? De la resistencia Al hormigón Al hormigón Al atracción ¿Sí? Entonces Si la resistencia Al hormigón Al atracción Disminuye Asimismo Como la de compresión Naturalmente La capacidad De tomar cargas Por punzonado De los entrepisos Disminuye Y eso produce Eventualmente El colapso Acá Recordamos Nada más Las expresiones Del código ACI 318-2005 O el CIRSOP Nuestro 201-2005 Las tres ecuaciones De diseño Al punzonado Que expresaban El valor De BC Que puede tomar El hormigón Por punzonado Sin necesidad De armadura De punzonado Siempre la idea Es intentar Pero esto Lo vamos a ver En punzonado Y en entrepisos Sin vigas De evitar Esa armadura De punzonado Por el costo Económico Y de mano De obra Que requiere Ahora bien La menor De las tres ecuaciones Era la que definía La resistencia BC Al punzonado De esa luz No vamos a entrar En detalles Ahora En esto Porque no es el tema Pero si Veamos Que en las tres expresiones Interviene la raíz De F'C ¿Y qué quiere decir La raíz de F'C? F'C Es la resistencia Característica De compresión Del hormigón Cuando hablamos De la raíz De F'C Estamos hablando Indirectamente De la capacidad De tomar tracciones De ese hormigón Entonces Si esa capacidad Es afectada Así como la de compresión Naturalmente El valor de BC Disponible Se ve severamente Afectado Complementando Con otras normativas Por ejemplo Los seguro códigos Nos permiten Con estas tablas Evaluar En forma aproximada Cuánto puede disminuir La resistencia De tracción Característica De un hormigón En función De la temperatura Máxima Alcanzada ¿Sí? O sea Me van a decir Pero usted está hablando Del código ACI 318 Del CIRSO Y ahora nos presenta esto Es un complemento Nada más Es una herramienta Que uno puede consultar Ante la falta De información De otra normativa ¿Sí? Para cubrir La ausencia De datos De algo Acá tenemos Diferentes columnas Ubicadas En posiciones Distintas En la planta Que sufre un siniestro La ubicada En azul Es afectada En las cuatro caras La ubicada En amarillo Es afectada En tres de sus caras Y en verde En dos El grado De afectación Va a ser Naturalmente Distinto Pero Una cuestión También importante Es Que tanto La amarilla Como la verde El grado De afectación De alguna De sus caras Va a generar Excentricidades Y flexión Compuesta oblicua Incrementar Los valores Con respecto A la situación Original Porque la pérdida De capacidad resistente No es simétrica Como la azul Que se ve afectada En forma Simétrica En sus cuatro caras Si no es asimétrica Y eso va A dañar A un más Y la capacidad Resistente De esos elementos Cuando la masa Del hormigón Está sometida A temperaturas Muy elevadas Por encima De los 100 grados Centígrados Se inicia En su interior Un proceso Que es opuesto Al fraguado Y se comienza A evaporar El agua libre Contenida en los poros Posteriormente Se comienza A perder El agua molecular Y este proceso Lo solemos denominar Calcinación Y se degrada Del hormigón Ahora bien El proceso De calentamiento Y evaporación Produce vapor En el interior De la masa Del hormigón Y en función De la porosidad Del hormigón Ese vapor Tiene más posibilidad De salir al exterior O no Curiosamente Los hormigones De mejor calidad Son menos porosos Y son más afectados Por este fenómeno Que los hormigones De menor calidad Mayor porosidad Está asociado Con una menor calidad Del hormigón Entonces Este vapor Confinado Genera presiones Que cuando superan La resistencia De tracción Del hormigón Producen Estallidos explosivos Denominados Spallin Como ustedes verán En la biografía Especial Acá se ve Una foto De una losa Afectada por un siniestro Un incendio En el cual Se ha producido El estallido Y ha quedado La armadura De la losa inferior Parcialmente expuesta Como en partes De la viga Este fenómeno Es favorecido Por la humedad Con humedades Mayores al 3% Se generan Condiciones Más aptas Para que se produzca Porque se incrementa En mayor medida La presión De poros A igualdad De condiciones Otro efecto Negativo Se da Por la baja Conductividad térmica Que tiene el hormigón La zona Que está Como esta losa Directamente expuesta A las llamas Asciende Significativamente Más la temperatura Que en el interior Y se producen Fuertes gradientes De temperatura Cuando la duración Del incendio Es suficientemente Prolongada Esto puede generar El desprendimiento Como vemos en la foto De ciertas zonas De hormigón Que al saltar Dejan por ejemplo Las armaduras expuestas Y son mayormente Afectadas por las llamas En forma directa Un tema Que es interesante Es Cómo afecta Al hormigón En cuanto a la capacidad De formaciones últimas Por ejemplo A compresión Las temperaturas Elevadas Nosotros vimos En la clase De propiedades De los materiales Cómo eran los gráficos Tensiones De formaciones Del hormigón A temperatura ambiente Ahora bien El gráfico De tensión De formación A temperatura ambiente Sería la curva Que está indicada Con la flecha De 20 grados centígrados Donde La máxima De formación Específica Estaba en el orden Del 0,2% ¿Sí? Para elementos Comprimidos Observemos Que para probetas Semejantes A esta Que han sido Sometidas En el ensayo A temperaturas Elevadas En la medida Que la temperatura Es más elevada La deformación Específica Del pico De la curva Es sensiblemente Mayor ¿Sí? Y esto es un efecto Que es No negativo Si no es Positivo Porque permite Al hormigón Absorber Las compresiones Generadas Por las dilataciones Restringidas Sin sufrir Daños mayores A los que podría Sufrir Si se mantuviera La capacidad Restringida Del 0,2% Acá vemos Tablas Que nos indican En este caso El siniestro En minutos ¿Sí? La primera columna La temperatura En el foco Del incendio Y la temperatura En el acero Que esté expuesto Al fuego En forma directa Y las últimas Dos columnas Son las más interesantes La armadura Incorporada A una losa De hormigón Con recubrimiento De 3 centímetros O de 4,5 centímetros Entonces A modo de ejemplo Para un incendio Que tenga una duración Tipo De 120 minutos Con una temperatura Máxima Alcanzada En el foco De 1030 grados 1030 grados centígrados En la losa Que tenga 3 centímetros De recubrimiento La armadura inferior Puede llegar A alcanzar 570 grados Con 4,5 centímetros La temperatura Está por debajo De ese valor En 425 grados O sea La protección Del recubrimiento Es sumamente importante Para mantener La capacidad Resistente De las armaduras Y por ende Mantener la capacidad Estructural De la pieza En esta otra tabla También obtenida Del eurocódigo Tenemos Temperaturas máximas Y pérdidas de resistencias Porcentuales Del acero Incorporado al hormigón Y del hormigón mismo Por ejemplo Para 500 grados centígrados Cuando la armadura Llega a estar expuesta A esa temperatura La pérdida porcentual De resistencia Del orden De un 30% Se considera Que eso es el límite Como para Poder Evaluar En forma muy grosera Que esa armadura Tiene una capacidad Remanente En el hormigón Es del mismo orden Ahora bien Para 700 grados La pérdida En el acero Porcentual Es de 85% ¿Sí? O sea Prácticamente Ha perdido Toda su capacidad De tomar Tracciones La armadura O compresiones Y el hormigón 60% Esta es una tabla También del eurocódigo Donde Evaluamos Para temperaturas Crecientes Del siniestro La pérdida porcentual De los módulos De elasticidad Por un lado Del acero Y por otro lado Del hormigón Fíjense que interesante Para 500 grados La pérdida porcentual Del módulo de elasticidad Del acero Es del 40% Y en el hormigón Es del 83% El doble ¿Sí? Entonces Esto explica El porqué Algunas estructuras Aceptan Esas deformaciones Impuestas Por la sensible Disminución Del módulo de elasticidad Del hormigón Ahora Cuidado Si tenemos columnas Fuertemente cargadas Esto implica Que la tendencia Al pandeo De esas columnas Va a ser Muy muy importante En los métodos De diseño Simplificados En general Lo que se pretende Es que las armaduras Las armaduras Perdón Incorporadas al hormigón Estén ubicadas Dentro de isotermas ¿Sí? Curvas de igual temperatura Lo que vemos En la figura Es un cuarto De una viga Donde Dos de sus caras Tres de sus caras En realidad La otra cara No se muestra Dos caras laterales Y el inferior Están sometidas A la máxima intensidad Del fuego Y las curvas Las isotermas Correspondientes Dentro de la masa De hormigón Se supone Que las armaduras Ubicadas sobre isotermas De 500 grados O menor Pueden llegar A tener una resistencia Reducida No inferior al 70% Posterior al siniestro De modo que podamos Computarlas Todavía Como aportantes Para evitar El colapso estructural Curvas de este tipo Hay varias La normativa española Para aquellos Que sean de España Y estén viendo el video Lo conocen Mejor que yo O sea Las normas españolas De hormigón estructural Tienen información En un anexo Respecto de esto Y muestran gráficos Que permiten Son auxiliares De diseño Bastante interesantes La acción del fuego Es una acción accidental Conceptualmente Frente a este evento Que pretendemos Que la estructura Tenga una capacidad Resistente Que permita La evacuación Del edificio Antes del colapso Que permita Que los bomberos Actúen Antes de que colapse No es lo que pasó Lamentablemente Con las torres gemelas Pero el evento Fue De una magnitud Que no podíamos Esperar otra cosa Evitando Entonces El colapso Completo Del edificio Y también Tienen los daños Colaterales Sobre las construcciones Linderas Sobre bienes Y vidas Si eso ocurre Luego del siniestro Es importante Para los peritos Evaluar la temperatura Interna máxima Alcanzada Durante la duración Del incendio En cada uno De los sectores Tenemos que tener En claro Que cuando las estructuras Tienen cierta Superficie importante O cantidad de pisos No todos los sectores Llegan a la misma temperatura Y por ende No tienen todos El mismo grado De afectación Entonces También La temperatura interna Máxima Alcanzada Depende Del tipo De materiales Y su carga En él O los locales En estudio Y también Depende De los elementos De protección Eventualmente Que puedan tener Al fuego En caso De existir Los mismos Esto es importante Para evaluar En forma preliminar Antes de meternos En estudios Más profundos El nivel De daño Estructural Posterior al incendio Y durante el estudio Del estado De la estructura Realizamos Observaciones Visuales Realizamos Ensayos No destructivos Vamos a hablar Algo de ellos Extracción De probetas Testigo Eventualmente De sectores Que nos interesen Evaluación Del estado De las armaduras Deformaciones De las losas Etcétera Los ensayos No destructivos Consisten Básicamente En el esclerómetro O sea Tratamos De determinar En forma indirecta La resistencia Del hormigón A través De dicho Aparato Ultrasonido Y pachómetros Que nos Sirven Para ubicar Las armaduras Inmersas Dentro de la masa Del hormigón Y ensayos destructivos Tenemos básicamente Tomas de probetas Testigo Que sirven Para hacer Ensayos A compresión Y evaluar La resistencia Residual De ese hormigón Y también Para hacer Análisis Microscópicos Y evaluar Cuán Ha sido Afectada La pasta De la estructura De la estructura Naturalmente Tenemos que estudiar La documentación Conforme a obra Para tener Una evaluación Bueno Con respecto A los ensayos Que podemos Realizar Sobre la estructura Siniestrada Para hacer Una evaluación Del estado De la misma Tenemos Los ensayos No destructivos Ultrasonido Es muy útil El equipo Es portátil Es conveniente Realizar La medición Primero Sobre un hormigón Sano Para tener Valores De referencia Se transmite A través Del hormigón Entre dos conductores Como podemos Ver en los dibujos A una cierta distancia Y se registra La velocidad Que tardan Las ondas En viajar Entre esos puntos Emisor Y receptor Calculando La velocidad De la onda Se deben evitar En lo posible Barras de acero Paralelo A la dirección De las ondas Porque van a influir En los resultados ¿Sí? Hay diferentes Formas De hacer Esa evaluación A través De las caras En un Paranormales O En forma paralela Y vamos a ver Que resultados Podemos obtener De esto ¿Qué información Nos brinda Este tipo De ensayos Básicamente La homogeneidad Del hormigón Definiendo zonas De distinta calidad Que hayan sido Afectadas Por el siniestro La presencia De fisuras internas Oquedades La valoración Relativa De resistencia Entre hormigones De diferentes sectores Del edificio No valores Absolutos Sino relativos El funcionamiento Se basa En la colocación De unos palpadores En la superficie De hormigón Separados A una distancia Que está bien Determinada Impregnados Con grasa O vaselina Para asegurar El contacto Adecuado Y debemos hacer Varias lecturas Hasta obtener El valor mínimo La operación Del equipo Requiere De experiencia Y poder interpretar Correctamente Los resultados Eso es natural O sea Lleva un tiempo Ser una persona Experimentada Con capacidad De manejarlo A modo de ejemplo Estos son valores De una estructura Que sufrió Un siniestro Reacabados De otros De otros Colegas Relación Velocidad Calidad Del hormigón Se hace una evaluación Preliminar Entonces Se toman Velocidades de propagación Sobre sectores No adañados Si Y Si la velocidad De propagación En esos sectores Es mayor De 4.500 Métros por segundo Consideramos Que es excelente En esta obra En particular Entre 3.500 Y 4.500 Buena Por debajo Aceptable Más baja Entre 2.000 Y 3.000 Deficiente Y menos de 2.000 Muy deficiente Entonces Luego hay una tabla En donde Las personas Encargadas Del peritaje Fueron tomando Computando Las velocidades En diferentes sectores De vigas Y columnas Y En función De las velocidades Obtenidas Pueden presumir Que la calidad No fue Afectada En gran medida Que es aceptable Que es buena O que es deficiente Por ejemplo Dos últimos elementos La velocidad De transmisión De medición Promedio Es menor Que 3.000 ¿Sí? Entonces Podemos presumir Que esos elementos Probablemente Han sido Mucho más afectados Y eventualmente Podemos pasar A otro paso Que sería Tomar probetas Testigos De esas zonas Entonces La extracción De las probetas Testigos Es posterior A la inspección Visual Y a los ensayos No destructivos Y Nos permite Evaluar Primero La resistencia Remanente De esos De ese hormigón Y luego Hacer un análisis De El estado De la pasta ¿Sí? Y El grado De afectación De la misma Si la probeta Que extraemos Detecta la presencia De una barra De acero No la anula Si es paralela A la cara De la carga ¿Sí? Si la barra Fuera longitudinal Junto con la probeta Entonces La probeta Hay que descartarla Con respecto A las medidas Nosotros sabemos Que la probeta Testigo Tiene relación Bueno Por lo menos Para el código ASI Para nuestro Reglamento En Argentina Es de 15 por 30 Es cilíndrica O sea Tiene un esbeltez De 2 Las probetas Que extraemos Normalmente Es difícil Que puedan tener Esas dimensiones Entonces Hay tablas Que en función Del esbeltez L sobre D D sería el diámetro Y L en la altura Permiten aplicar Coeficientes ¿Sí? Para adecuarlas Y compararlas Con la probeta Testigo Por ejemplo Para relaciones De altura A diámetro Del orden De 1 Probetas Obtenidas De losas El coeficiente Según la norma CTM C42 De correlaciones De 0.87 Un comentario adicional Es que Las zonas De extracción De los testigos Tenemos que ubicarlos En lo posible Evitando zonas De alta concentración De armaduras Para eso Utilizamos el pachómetro Para identificar Las posiciones De las armaduras Y tratar De debilitar Lo menos posible Con los testigos La estructura En estudio En elementos Tipo columna O tabique Se recomienda La extracción En el tercio Central De los elementos O por debajo De los 30 centímetros Superiores Acá estamos viendo La extracción De una probeta Testigo En columnas Ahora bien ¿Qué referencias De códigos O normativas Tengo Sobre el diseño De estructuras De hormigón Armado Frente al fuego? Por un lado Como ejemplo Tenemos los eurocódigos El eurocódigo 1 Tiene una sección Que es acciones En estructuras Expuestas al fuego Y en la parte 2 Que trata El proyecto De estructuras De hormigón Tiene Una sección Que es Proyecto De estructuras Sometidas A la acción Del fuego Nosotros Vamos a Fundamentalmente Hacer un comentario Sobre el comité ASI 2.16 Que trata Este tema El código ASI 3.18 No lo trata Específicamente ¿Sí? No obstante El CIRSOC 201.2005 En el artículo 7.7 Incorporó Conceptos Del código ASI 2.16 Que sí Estudia el tema En particular Y en profundidad Entonces Nosotros vamos A referirnos Al comité ASI Directamente 2.16 En este caso Me voy a Referir a la versión Del año 97 Ustedes saben Que periódicamente Se actualiza La publicación Establece Espesores mínimos De los elementos Y recubrimientos Mínimos Para cumplir Con el periodo De protección Al fuego Requerido En cada caso Esto En la versión Más simple De análisis También Se menciona En el artículo 2.1 De esta publicación Que si desconocemos El tipo de agregado Que utilizar Obtengamos De las tablas El valor De agregado Más desfavorable La protección La buscamos A través De espesores Mínimos De los elementos Para que tengan Un volumen No menor A un dado Para proteger Durante un tiempo Mínimo Las armaduras Internas Y recubrimientos Mínimos De armadura ¿Sí? Nos enfocamos En estos dos aspectos Básicamente A través Del método Simplifico Entonces Para lo que son Tabiques portantes Y losas Establecen Valores mínimos De espesor En base A la resistencia Al fuego Obtenida Para diferentes Periodos De tiempo Supongamos Que el pliego Requiere una resistencia Al fuego De una hora Será La primera columna Para dos horas Por ejemplo Marqué En este caso Con agregados Slicios El mínimo Espesor De los Tabiques portantes Y losas Es de 5 pulgadas ¿Sí? En ese caso Sería El equivalente En centímetros Mayor que 12,5 centímetros Naturalmente Cuando Las horas De resistencia Al fuego Son mayores El requerimiento Es mayor 3 horas Es 6,2 4 horas Es 7 pulgadas Con respecto A El mínimo Recubrimiento Para losas De entrepiso Y cubiertas De hormigón También Tenemos que Para estructuras Primero divide Restringidas O no restringidas Y luego Marca El periodo De resistencia Al fuego Que deben tener Por ejemplo Para dos horas El valor De recubrimiento Mínimo Sería De una pulgada Con agregados Slicios Con respecto Al mínimo Recubrimiento Para vigas No pretensadas Y anchos Mínimos De viga Tenemos La tabla Siguiente Para elementos Que supongamos Severamente Restringidos Sería una viga Que apoye Sobre dos Tabiques O sobre Columnas Muy robustas O no restringidos Entonces Establece El ancho Mínimo De la viga En pulgadas Y en función De la cantidad De horas Que deba resistir La estructura Por ejemplo Dos horas El recubrimiento Mínimo Sería Tres cuartos De pulgadas ¿Sí? Aclarando Que las barras De esquina En las vigas Expuestas al fuego En dos de sus caras La cara lateral Y la de fondo Tenemos que computar De recubrimiento Físico existente La mitad Del valor real Porque están Más afectadas Entonces Continuando Con esta presentación Así breve Cuando hablamos De columnas El mismo comité Habla de dimensiones Mínimas de columnas En función Del tipo de agregados Y el tiempo De requerido De resistencia Al fuego Por ejemplo Para agregados Silicios Con dos horas De resistencia Al fuego Las columnas No pueden tener Dimensiones Menores De 25 centímetros O sea La columna Mínima De 20 por 20 Que establece El reglamento No sería Aceptable ¿Sí? Para Una estructura Que deba resistir Cuando a menos Dos horas Un siniestro La incidencia Del fuego Sobre un determinado Elemento Va a depender Entre otras variables Del volumen Y la superficie expuesta Por eso Las tablas Hablaban de Espesores mínimos Eventualmente Las pantallas De protección Que le hayamos Colocado o no Por ejemplo Un anulcido De yeso Y el aumento De la temperatura Es más acentuado En las zonas De las esquinas Como se ve En las isotermas Del corte Del dibujo De esta viga Y por eso La normativa Nos decía Que había que Computar La mitad Del espesor físico Para vigas En armaduras De esquina En vigas Los aceros De dureza natural Se pueden recuperar Prácticamente Toda su resistencia Si el enfriamiento Es lento O gradual Aún habiendo Superado Temperaturas De 500 grados En los aceros De pretensado No La acción Del fuego Es más grave Y la pérdida De características Es definitiva Vamos a ver Un ejemplo De aplicación Muy simple Para que ustedes Vean estos conceptos Como los podemos Volcar en forma Práctica Tenemos esta viga Diseñada Para las condiciones De cargas Mayoradas Que tiene Un determinado Ancho Estribos De fidel 8 Cada 15 Y tres barras Inferiores De fidel 16 Milímetros Con recubrimientos Laterales Y al fondo De viga De 4 centímetros Entonces Lo que nos especifican Es Lo que nos requieren Es verificar La capacidad Resistente al fuego Según el ácido 16 De la siguiente Viga interior Perteneciente A un edificio Aporticado Ormeón armado Con destino De oficinas Donde nos dicen Que la resistencia Al fuego Debe ser No menor A dos horas Entonces La armadura Inferior Está constituida Por 3 barras 16 De acero ADN 4250 Diámetro Estribos De fidel 8 Cada 15 La distancia Del eje De la barra Central Al borde De la superficie Exterior Es de 40 Milímetros Según vimos En el dibujo Si consultamos La tabla 2.2 Del código Ácido 16 Vemos que La viga Para una viga Con condición Restringida El recubrimiento Para esta situación Requerido Es de 3 cuartos De pulgada Es decir Aproximadamente 20 milímetros ¿Qué valor Tiene la armadura Interior De fidel 16 Al respecto? Son 40 milímetros Menos el diámetro De barra Sobre 2 Nos queda 32 Por lo tanto Verifica Mayor a 20 La barra Central Verifica Las barras ¿Qué pasa Con Las barras De esquina? Para la barra De esquina El recubrimiento Utilizar Nos dice La normativa Es la mitad Del valor real Es decir 0.5 Por 40 Menos phi Sobre 2 Nos da 12 milímetros Por lo cual Este diseño Que hemos planteado Y es adecuado Para las cargas Y sobrecargas De uso No verifica La condición De resistencia Al fuego Tendríamos Que incrementar El recubrimiento Y la distancia A los bordes En las armaduras De esquina Para lograr Una resistencia Al fuego De 2 horas Tal cual Ha sido Requerido En el plego Bueno En este pantallazo Hemos pretendido Plantear Los conceptos Más importantes Del tema Esperamos Nos acompañen En los próximos Videos Y Si acaso Les agradan Sería muy útil Para nosotros Porque estamos Empezando Con este canal Con un esfuerzo Importante Aunque no lo parezca De muchas horas De trabajo La suscripción Eventual De alguna persona Que se muestre Interesada Muchas gracias A todos Y espero que tengan Realmente un muy buen año Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video